Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Mercado Fitness TV, el punto de encuentro entre los negocios y el fitness. En este programa verán un reportaje con los hermanos Andy y Beto Gaitán, pioneros del entrenamiento funcional en Colombia. Les mostraremos el sistema de monitoreo cardíaco Core Cycle para ciclismo indoor. Viajaremos a Concepción en Chile para la inauguración de cuatro nuevos gimnasios de Sportlife. El consultor Idos Ameldik nos hará algunas sugerencias desde el coaching ontológico y conocerán Sported, el sitio que ayuda a cumplir sueños deportivos. Soy Pera Sobranellas, director general de Wix Consulting, vengo de Barcelona, de España y estoy viendo Mercado Fitness TV. Los hermanos Andy y Beto Gaitán son pioneros en materia de entrenamiento funcional en Colombia. Formados en el IHP de Boca Ratón con Juan Carlos Santana, introdujeron su metodología en este país en el 2006 con la apertura de su primer estudio Step Ahead Fitness. Hoy cuentan con ocho centros en Bogotá, Cartagena y Cali y planean expandirse a través de franquicias. Recuerden que lo que vamos a ver es una pequeña parte de la entrevista, pero si quieren ver la versión completa lo pueden hacer ingresando a www.mercadofitness.tv. Yo soy Alberto Gaitán de Step Ahead Fitness en Colombia, de Challenge Bootcamp y de Inbox. Yo soy Andrés Gaitán, hermano de Beto. Tenemos con él los 13 negocios que les mencionó. De chiquitos hemos sido aficionados al ejercicio, siempre desde los cinco años jugábamos tenis y hacíamos deporte toda la vida. Ambos estudiamos administración de empresas en Estados Unidos, nos fuimos de Colombia cuando teníamos como 18 años y fuimos a estudiar administración de empresas en Estados Unidos. Luego empezamos a trabajar en trabajos relacionados a la administración de empresas. Conocimos a una persona de Miami que estudiaba fitness en un instituto en Bocarratón muy reconocido y un día la acompañé yo a una clase y me pareció espectacular. Me encantó la clase, entonces me matriculé en el instituto. Mi hermano Andrés a los dos meses hizo lo mismo y le encantó también, entonces también estudiamos los dos juntos durante casi tres años. Uno de los cursos de entrenamiento funcional, el cual fue la base después para el entrenamiento que nosotros desarrollamos, que es el de Step Ahead. Cuando nos graduamos ya del instituto de fitness empezamos a entrenar gente en la playa, en las casas, era un entrenamiento muy diferente a lo tradicional. Entonces ahí fuimos creciendo una clientela bastante interesante. Por cosas de la vida terminamos una vez en Colombia a un fin de año y ahí empezamos con lo que fue el Step Ahead. Buscamos un local, conseguimos el local y ya cumplimos siete años de haber abierto la primera sede de Step Ahead. Se creó siempre bajo 13 banderas fundamentales. El servicio, queríamos un servicio extraordinario, que la gente se sintiera como en casa cuando llegara a nuestro sitio. El tipo de entrenamiento, que obviamente estábamos ofreciendo algo diferente a lo tradicional. Y la otra bandera es que era personalizado, máximo grupos de cuatro personas por entrenador. Entonces digamos que eso fue nuestra mayor diferencia y con lo que llegamos a innovar en un momento dado. Todo empezó con Step Ahead personalizado, que es un entrenamiento basado en el entrenamiento funcional, pero además pues gracias a nuestro conocimiento en diferentes deportes y a lo que aprendimos en el Instituto de Fitness, pues creamos como un tipo de entrenamiento como lo que a nosotros nos gustaba, en la forma como nos gustaba entrenar. Y eso obviamente se lo inculcamos a los entrenadores que trabajan con nosotros. De Step Ahead se creó el formato de Challenge Bootcamp, que es un entrenamiento militar, el cual es masivo, se maneja por grupos ilimitados de personas, todos dirigidos por un entrenador o por un militar retirado o herido en combate. Entonces ahí también trabajamos un poco la parte social y es ayudar a gente que está digamos discapacitada. Entonces eso ha sido una buena ayuda en el sentido social, digamos. Y hace como tres años se creó también el formato de Inbox Boxing Club, que nació gracias a que en Step Ahead ofrecíamos clases de boxeo ciertos días a la semana y fue cogiendo fuerza hasta que un día decidimos abrir este formato diferente y únicamente con el énfasis en el boxeo como tal. Tenemos hoy en día nueve sedes de Step Ahead, una sede de Challenge Bootcamp y tres sedes de Inbox. Son 13 sedes en total. Para este crecimiento hay que cuidar, yo pienso que muy bien, la liquidez, porque uno se puede endeudar muy fácil y equivocarse. Nosotros hemos tenido un crecimiento rápido, pero siempre muy controlado, muy sano, estando encima de cada uno de los números. Y siempre también pienso que es importante reflejarle a las personas que trabajan con uno esa pasión de lo que uno siente. Entonces es muy importante reflejarle esas ganas. En el futuro queremos obviamente expandirnos, seguir creciendo. Vemos un gran potencial no solo en Colombia, sino en diferentes ciudades del mundo. Queremos seguir creciendo más en Bogotá, con los formatos grupales, entrar a estratos más bajos, no estratos tan exclusivos como es el que hemos manejado nosotros actualmente. Trabajar el tema de franquicias, que ya incluso nos han hecho propuestas y se ha hecho como un pequeño avance en eso, pero queremos trabajarle al tema y sacarlo adelante. Asistimos a ferias y convenciones de fitness, todo con ánimo de seguir innovando y estar a la vanguardia de nuevas alternativas de ejercicio y estar ofreciéndole a los clientes lo último en entrenamiento físico para que estén bien y cambiarle su estilo de vida. Nosotros queremos siempre marcar esa diferencia y queremos abarcar un mercado mucho más grande de ofrecerle a las personas alternativas diferentes de entrenamiento. Esa ha sido nuestra característica y pienso que cada día nos enfocaremos más en eso. Hay mucho potencial, hay mucho por hacer, siempre caracterizándolos por ofrecer cosas diferentes a lo tradicional. Les recuerdo que la semana que viene comienza el ciclo de conferencias online de Mercado Fitness en el cual seis reconocidos expertos españoles abordarán temáticas de ventas, liderazgo, marketing, fidelización y control de gastos, entre otras. Todavía estás a tiempo de inscribirte, así que para más detalles podés ingresar a www.mercadofitness.com y ahí encontrar toda la información. Mi nombre es Jaqueline Antunes de IRSA y estoy aquí para invitarlo a participar del Congreso Europeo que va a pasar en Madrid en octubre de 17 a 20 de octubre. Esperamos verte ahí. Gracias. La compañía argentina Civa Plus acaba de lanzar al mercado Core Cycle, un sistema de monitoreo en tiempo real para clases de ciclismo indoor que contrasta mediciones de sensores como frecuencia cardíaca, cadencia, velocidad con los objetivos predefinidos para este entrenamiento. Estuvimos con los responsables de la empresa para conocer detalles sobre este lanzamiento. Mi nombre es Maximiliano Ferrero, soy socio fundador de Civa Plus. Yo soy Martín Dualde, cofundador de Civa y CTO, encargado en toda la parte de tecnología y entrenamiento. Civa Plus es una empresa de desarrollo de software orientada al entrenamiento. El principal software que empezamos a desarrollar fue para clases de ciclismo interior, de ahí un poco que proviene el nombre de Core Cycle. Pero en realidad este sistema de monitoreo cardíaco se puede aplicar a cualquier otra actividad como clases aeróbicas o clases funcionales. La idea nació un poco porque con mis socios somos ingenieros electrónicos. Yo hace años que practico ciclismo interior y mi socio es profesor de indoor. Los dos usábamos monitor cardíaco para mejorar nuestro entrenamiento y de utilizarlo surgió la consulta de, bueno, ¿por qué no se podría monitorear grupalmente una clase? Nos pusimos a investigar y de ahí más que nada surgió la necesidad, más que como una necesidad propia y después lo vimos como una necesidad de las personas que van al gimnasio para no solo controlar su entrenamiento sino para aumentar la motivación de la clase. Las ventajas del sistema son, es simple, cualquier entrenador pone play y ya directamente tiene sincronizada toda la música, el entrenamiento, las etapas, no tiene que memorizar nada. El entrenamiento es contra objetivos. Se puede predefinir un objetivo real de frecuencia cardíaca y guía a los alumnos para que cumplan exactamente el entrenamiento planteado. Además de ver todas las variables, ¿no es cierto?, en pantalla de su frecuencia cardíaca. Pero la principal ventaja de este sistema es que pueden reproducir un entrenamiento al pie de la letra. Y para los gimnasios, además de obviamente la fidelización que genera con el cliente, es darle una herramienta importante tanto al profe como a los alumnos. Entonces hay un vínculo ahí que se genera entre el gimnasio que me da la herramienta, el profe que incrementa sus objetivos y el alumno comienza a sentirse desafiado por una clase y ya no queda solo en seguirlo cuando tengo ganas sino que tengo que seguir a lo largo de toda la clase. Nosotros entregamos el software con una licencia abierta a cantidad de usuarios. Es decir, yo puedo conectar mi sensor receptor y recibir tanta cantidad de usuarios como tengan bandas. No estoy limitando a 10 usuarios o 20 usuarios, con lo que esto también es importante para los gimnasios porque no le estoy limitando la escalabilidad. Para poder utilizar CoreCycle Siva Plus lo que va a hacer al gimnasio es proveerle del software y de la antena receptora. Esto no es un pendrive que está el software acá, sino que esta es la antena receptora de las bandas. Entonces lo que hacemos es darle la libertad al gimnasio a proveerle las bandas a los usuarios o los usuarios que ya tienen bandas cardíacas, llevarlas y utilizarlas en el gimnasio. Entonces ahí tiene doble beneficio. No solo utilizo la banda para mi entrenamiento, por ejemplo, de running, sino que puedo ir al gimnasio y colocarme la banda y ser monitoreado por el sistema CoreCycle. Con respecto a los siguientes pasos es salir del mundo indoor, o sea, dentro del gimnasio al outdoor. Vamos a empezar a trabajar en el desarrollo para entrenamientos de equipos. Llámese equipos de hockey, de básquet, de fútbol, donde yo los pueda tener entrenados en la cancha y los pueda tener monitoreados. Para esto, obviamente, vamos a incorporar hardware y adaptar el software. Pero en esta etapa ya está planificada. Solamente tenemos que empezar a trabajar y empezar a testear, que es lo más importante. El 21 y 22 de agosto pasado fuimos invitados a la ciudad de Concepción, en Chile, por la cadena de gimnasios Sportlife, con el motivo de la inauguración de nuevas oficinas corporativas y cuatro nuevas sucursales. Compartamos juntos las imágenes de este evento y también los testimonios de algunos de los máximos referentes de esta compañía, que es pionera en el sector de gimnasios en Chile. Academia Fersa Natura S.A. es franquiciada del gimnasio Sportlife en la zona sur de Chile, abarcando desde Talca hasta la ciudad de Puerto Montt. Nace en diciembre del año 2010 con la compra de una sucursal Sportlife en la ciudad de Chillán. Luego, en marzo del año 2010, tres días o dos días antes del gran terremoto del 8,8, se firma la compra de nuestro gimnasio en la ciudad de Talca. Nos encontramos con un gimnasio que estaba prácticamente en el suelo, tuvimos que levantarlo y seguimos posicionándonos acá en Concepción con la compra de tres locales. En estos últimos tres años crecimos desde una pequeña sucursal a 10. Nosotros en el mes de septiembre inauguraremos nuestra décima sucursal en la ciudad de Puerto Varas, al sur de Chile. Academia Fersa Natura hasta este momento tiene 14.000 metros cuadrados distribuidos entre las ciudades de Talca y Puerto Montt. Como bien dije, damos empleo a casi 300 personas y la inversión aproximada de estos tiempos ha sido de 9 millones de dólares. Después de tres años de haber sufrido la catástrofe del terremoto el 27 de febrero, el 8.8, el tercero más grande del mundo, y nos vimos afectados con todos nuestros gimnasios en el sur de Chile. Hoy día, después de tres años, cerramos un ciclo muy importante para nosotros. Y esa es la fuerza que tiene el fitness. La fuerza de poder volver a ponerse de pie, de volver a reconstruirse y hoy estamos celebrando, hoy estamos de fiesta porque estamos con cuatro nuevas unidades en la ciudad de Concepción y porque hemos salido adelante y porque el fitness sigue vivo y ahora más que nunca. Esa fuerza que tenemos hoy la traspasamos a nuestros funcionarios y se la agradecemos a los 12.000 alumnos que tenemos en nuestros gimnasios. Cerrando este ciclo post-terremoto, seguimos soñando, seguimos con una visión amplia, seguimos con la mirada en el horizonte de seguir dando al sur de Chile los gimnasios Sportlight que se merecen. Tenemos muchas ciudades que conquistar, tenemos mucha demanda de gente que quiere estar en forma y que quiere sentirse bien. No podemos defraudarlo, nosotros vamos a cumplir, vamos a seguir generando puestos de trabajo y Sportlight va a seguir fiel a su misión, tener la mejor cobertura en el país para poder brindar una buena calidad de vida y un bienestar a todas las personas. Estamos muy contentos de inaugurar la décima franquicia de Persa Natura aquí en el sur de Chile, realmente un trabajo extraordinario en estos tres años apenas de haberse fundado la compañía ya están en 10 clubes en esta importante región de Chile. Con nuestros socios de Sportlight, Mauricio Musied y Julio Berazategui, pues estamos desarrollando y creciendo toda la penetración de Sportlight a lo largo de todo el país de Chile. Pues bueno, muy contento de estar aquí en Concepción acompañando esa décima partida en un gimnasio maravilloso, emblemático aquí en Concepción. Hoy en día nos encontramos tal vez con uno de los franquiciados más grandes que tenemos que es Persa Natura que ha desarrollado en forma muy importante la zona sur de Chile. Hoy en día estamos inaugurando la novena sede transformándose, como dije, en uno de los franquiciados más importantes que tenemos. Han logrado mantener un estándar de calidad muy parecido a los locales nuestros en Santiago. Han trabajado muy bien la marca y han sido un aporte importante para la compañía en general. Han trabajado en forma muy profesional. Tiene gente a cargo con mucha pasión por el negocio y la idea es poder seguir creciendo con ellos en localidades más pequeñas, emergentes, que vienen con un potencial tremendo, que hoy en día parecen como pequeños pueblos, pero en el cual se están construyendo una serie de condominios importantes que ameritan ya la entrada de un operador importante. A través de ellos, en toda esta zona sur, vamos a iniciar un programa importante, tal vez con un formato distinto, de abrir pequeñas sedes, pero tratando de mantener la calidad y la imagen de Sportlife o tal vez con otra marca. El fondo es seguir desarrollando la industria del fitness en toda la zona sur, así como lo vamos a seguir haciendo también en la zona norte, pero en particular hoy, como estamos dedicados a lo que es Persa y a la inauguración de ello, comentar que esto tal vez va a ser la primera zona en la cual vamos a hacer esta introducción o vamos a hacer esta entrada en este tipo de formato. Así que muy contento de estar acá. Creo que va a ser un éxito como lo ha sido la mayoría de lo que ellos han hecho acá en la zona sur. Mi nombre es Aseli de Freitas, trabajo para Life Fitness América Latina y están viendo Mercado Fitness TV. En este bloque, el coach Guido Samelnick, director de la consultora GL Health & Coaching, nos dará algunas sugerencias de coaching para la gestión del gimnasio. Sabemos hoy en día que no podemos hacer las cosas solos, necesitamos de un equipo para hacerlo. En lo que es trabajo en equipo, yo me guío de varias competencias o habilidades que entiendo que la gente necesita desarrollar para que los equipos funcionen bien. Coordinación de acciones efectiva, escucha generosa, visión compartida, un feedback responsable, entre tantas otras más. Pero vamos a hablar de tres concretas para dejar algunas ideas. Coordinación de acciones. Hay mucha dificultad y mucho problema en la gente coordinando. ¿Qué es la coordinación de acciones en la práctica? El conjunto de pedidos, ofertas y promesas que nos hacemos los unos a los otros, en este caso una organización. Mucha gente no pide por diferentes miedos, por diferentes inhibiciones. Entender que el no pedir hace que no podamos lograr aquello que nos está faltando. Animarnos a pedir. Entendiendo que algunas veces vamos a recibir un no, otras veces un sí. Pero que el pedir hace que yo pueda ser responsable y poder eventualmente lograr eso que está faltando. Mucha gente no se anima a ofrecerse. Contá conmigo para. Y en eso será una revisión de creencias acerca de qué me estoy creyendo de mí mismo. Que no me siento una oferta para la empresa. Independientemente del cargo que yo tenga. Y fundamentalmente poder gestionar las promesas que nos hacemos. Una idea muy sencilla. Como director. Te haces una planilla con todos los pedidos, ofertas y promesas que vos te haces con todo tu equipo en el tiempo. Toma un mes de referencia. Hablo yo, se lo pido a Pedro y el pedido es que haga una lista de las clases de no sé qué. Después en tiempo y forma yo veo si ese se cumple o no. En el mes haces un análisis de cómo en tiempo y forma se van cumpliendo tus pedidos, ofertas y promesas. No te da el resultado que querés empezamos un proceso de aprendizaje y de gestión. Visión compartida. La gente dice que tiene puesta la camiseta porque tiene un uniforme. Eso no es una visión compartida. Pequeño ejercicio sencillo. Le pedís a 5 o 10 colaboradores tuyos no importa si son coordinadores, profes, de limpieza, de recepción. No importa. Este ejercicio. ¿Qué ven o cómo esperan que sea la empresa en 5 o 10 años? Y sin ninguna explicación más, que escriban sus respuestas. Compartir después todas las respuestas y seguramente vas a ver que la mayoría son diferentes. Eso se llama una visión no compartida. Si te da ese resultado, empezar una gestión, crear los contextos y las conversaciones para que la gente pueda estar más involucrada y gestionar, compartir y desarrollar una visión compartida en el tiempo, lo cual te va a dar mucha más fuerza como institución para hacer una gestión y tener otros resultados. Algunas ideas muy sencillas y prácticas de hacer para generar esto que llamamos trabajo en equipo. Del 2 al 4 de septiembre se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, el cuarto congreso iberoamericano de instalaciones deportivas y recreativas. En este evento, especialistas de diferentes países disertarán sobre planificación, diseño y construcción, gerenciamiento de clubes y gimnasios, entre otros temas. Para más información, pueden ingresar al sitio www.cidir2013.com. Damián Cobán es miembro de la Selección Nacional de Taekwondo y como la mayoría de los deportistas amateur, enfrentó muchas dificultades para financiar sus sueños deportivos. Esto lo impulsó hace tres meses a lanzar Sported, un sitio web de financiación colectiva cuyo objetivo es ayudar a deportistas, equipos, entrenadores e instituciones a conseguir apoyo económico. En esta nota, él nos cuenta de qué se trata Sported. Mi nombre es Damián Cobán, soy el director de Sported, el primer sitio de financiación colectiva dedicado al deporte y la actividad física. Hace casi 20 años que soy practicante de taekwondo. Tuve la posibilidad de integrar la Selección Argentina y representar al país y a través de las dificultades para poder financiar los viajes es que nació esta iniciativa de Sported. La idea general de Sported es que quien tenga algún proyecto relacionado con el deporte, con la actividad física, tenga una herramienta para recaudar los fondos necesarios y poder llevar a cabo la propuesta y a cambio poder ofrecer a los colaboradores algún tipo de regalo, de recompensa, que los entusiasme y los motive a ayudar con los proyectos. Cuando empecé a investigar, a ver de qué manera podía buscar la financiación para llevar a un equipo entero a mundial y no tener que terminar armando un equipo con los mejores, los que tenían la plata para viajar, que es lo que siempre terminó pasando. Empecé a hablar con gente que conocía esto de las páginas web, con internet y me contaron esto de la financiación colectiva, yo no la conocía y no encontré nada que relacione a la financiación colectiva con el deporte. Así fue naciendo de a poquito esta página. El que quiere presentar un proyecto tiene que entrar a la página, registrarse. Se requiere tener un video que muestre lo que hacen o el lugar de práctica o que los represente de alguna manera. Se requiere una buena descripción de por qué uno necesita ese dinero y qué es lo que va a hacer. Y lo más importante es que uno tiene que poner recompensas que le va a dar a quienes colaboren. Las recompensas pueden ir desde cosas muy simbólicas como un agradecimiento por mail, enviar una foto autografiada, se pueden dar clases particulares, se pueden cualquier cosa que el creador del proyecto crea que puede ofrecerle para incentivar a que colaboren. Y paralelamente nosotros tenemos nuestros auspiciantes que nos aportan recompensas y que nosotros las sumamos a los proyectos para que tengan más posibilidades de ser exitosos. Para aquel que quiera colaborar con un proyecto tiene que entrar a la página, van a ver todos los proyectos que están activos y recaudando dinero. Todos los proyectos tienen un tiempo y tienen un monto. Entra al proyecto y simplemente busca la recompensa que quiere elegir y hace el aporte. Ahí la página lo lleva directamente a la plataforma de cobro donde la persona puede colaborar. Hay dos tipos de proyectos, un proyecto que se llama monto total y otro monto acumulado. Los proyectos monto total requieren el 100% de la financiación. O sea, si no se recaudó en el plazo establecido el 100%, todo el dinero se devuelve a quienes lo aportaron. Y están los proyectos monto acumulado que son para los casos donde cualquier monto que yo pueda juntar me van a servir para cumplir mi objetivo. El caso es si yo tengo que comprar material deportivo para un club. Y en ese caso solo se requiere un 25% que recaude, que es lo mínimo como para que tenga un poco de sentido que se le entregue el dinero al creador del proyecto. Y una vez superado ese 25% todo lo que junte se le entrega al creador. Cualquiera puede aportar en un proyecto, puede ser una empresa, un gimnasio, un individuo. En este momento hay varios proyectos ya recaudando dinero. Hay uno muy lindo de Daniel El Negro Pons, que es quien ganó el programa ¿Cuál es tu récord? que se transmitía por Canal 13, de la competencia de Strongman, del hombre más fuerte del mundo. A él a raíz de esa competencia lo invitaron a asistir al Arnold Classic, la versión de Strongman, que se realiza en Madrid. Y bueno, estamos ahí tratando de ayudarlo a que pueda recaudar el dinero necesario para su viaje. Es un proyecto del monto total, o sea que él tiene que recaudar el 100%, porque si no, no podría pagar su viaje. Después tenemos un tipo de proyecto de monto acumulado, que es el de Racing Club, es del área Racing Solidario, que es el área de responsabilidad social que tiene el club. Este proyecto está recaudando fondos para la Liga Infantil de Fútbol de Tartagal. La idea es comprar material para enviar a Tartagal. Y es un proyecto que ya es exitoso, porque ya superó el 25%, con lo cual todo lo que recaude ese proyecto va a ser para comprar materiales para la institución. Y es un proyecto que la verdad que está andando muy bien. Para nosotros es muy importante la transparencia de los proyectos. Para que quien colabora sepa que su dinero lo está recibiendo el proyecto y quien lo creó el proyecto siempre va a recibir un mail avisándole. El objetivo de Sported es que crezca, que haya proyectos, que la gente acuda al sitio para poder cumplir sus sueños deportivos. Llegamos al final de otra edición de Mercado Fitness TV. Me despido. Hasta la próxima. Pero antes, les cuento que del 5 al 7 de septiembre estaremos en Irsa Fitness Brasil para conocer las últimas novedades de nuestra industria y poder compartirlas luego con ustedes en los futuros programas. Estamos en contacto. Nos pueden seguir en Twitter en arroba Mercado Fitness y nos pueden escribir al mail a tv arroba Mercado Fitness punto com. Ahora sí, los dejo hasta el próximo programa y nos estamos viendo muy pronto. Mercado Fitness TV The Fitness Business Channel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!